Si seguimos así, sí podemos, habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó, de que a partir del día 17 de mayo, en algunas regiones del país, acotadas, en donde no ha habido casos, hay más de mil municipios de los cerca de dos mil 500, en donde no hay nada. Desde luego, con cuidado, con cercos sanitarios, que podamos a partir del 17 en esos municipios reiniciar las clases y a la normalidad.